Música Vamos a conocer un poco más acerca del departamento policial canino. La brigada canina primero inicia lo que era ataque en la especialidad de ataque y defensa. Posteriormente especializar el CAN en lo que es detección de sustancias tóxicas. Ya con el transcurrir el tiempo se hace la necesidad de contar con CANES detectores de sustancias explosivas. Es así como la unidad canina se encuentra capacitando efectivos policiales y CANES designados a diferentes unidades policiales a nivel nacional. El CAN desde que llega acá a la policía canina pasa por un proceso de evaluación. Primeramente lo ve un sinólogo para ver el porcentaje de pureza de la raza. Lo ve el médico veterinario para ver la conformidad de que no tenga enfermedades, el estado físico, el estado de salud. Luego la parte más importante lo ven los instructores. Van a ver el potencial que tiene ese animal para desarrollarlo en cualquiera de las cinco especialidades que contamos acá. A partir de los seis meses hasta los dos años el CAN está apto para poder ser entrenado en determinada especialidad. La idea que tiene que realizar ese binomio, guía-CAN, tiene que haber una comprensión, que el guía sepa qué alerta, qué señal da el animal a efectos de que hagan un buen trabajo. Hemos tenido muchos casos en que los CANES efectivamente no dan, pueden ser juguetones al principio y después como que tienen un bajón. Lamentablemente el CAN ya no sirve para este tipo de trabajo, tenemos que cambiar de CAN. O a veces también el problema es del guía, que no le pone la alegría del caso. Cambiamos de guía. El 100% de los animales, los CANES que tenemos acá son producto de donaciones. No pueden ser mestizos, son de raza. En el caso de los CANES que son agresivos, explotamos esa agresividad en base a la disciplina. A efectos de que en el momento de que tengamos una intervención o estemos trabajando con ellos, actúen solamente a la voz del guía y no actúen por instinto. Por la misma especial necesitamos CANES aptos, ágiles y en todo momento aptos para el trabajo. ¡Gracias!